Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Carlos Martínez me acaba de mandar 10 dólares para que hable de Saitama y voy a hacer un video porque desde hace un tiempito ya le quería hablar. Marciano, habla de Saitama, se fue al piso, ahora se fue el desarrollador LEED. El CEO especula que contrató 300 desarrolladores de la India, además ya están hablando de Saitama Token. Yo vi esto y yo publiqué, Max Hernández, el desarrollador LEED, ok, el desarrollador principal, digamos así como que el desarrollador para mí que era el máximo, yo no sé, dice Hola Wolfpack, ok, y por qué no me deja ponerlo en español, ok, en español, listo. Hola Wolfpack, Wolfpack es el coro, aunque siempre seré miembro de Wolfpack y colaborador de la comunidad, me entristece en informarles a todos que me retiraré de inmediato de ser un desarrollador de Saitama y miembro de Saitama LLC. Pero él no dice si vendió su Saitama o qué, aquí lo que yo quiero saber es si tú vendiste, Max. Max Hernández, yo creo que él es latino, aunque nunca lo he visto hablando español, pero este, para mí que no sé, es el más duro, yo pensaba ahí. Como el LEED desarrollador, esta no ha sido una decisión fácil para mí, pero no dice por qué se va, eso es lo que yo no hice con ustedes. Cuando yo vendí mis chivas, yo le doy explicaciones sinceras de por qué lo hice. ¿Estoy equivocado? No sé, puede ser, nadie sabe. Todavía creo en la educación financiera y en lo que Saitama puede lograr, pero si tú crees en eso, tú no te puedes ir, Max, si tú todavía crees en eso, tú no te puedes ir y de manera tan abrupta, te voy a decir de alguien. Jeff Bezos, CEO de Amazon y todo y todo, el más duro del duro, él avisó que él se iba, pero él no se ha ido, ok, él avisó, ya yo pronto me voy, yo creo que ya él se fue, ya él se fue. Expresidente y director ejecutivo de Amazon, yo creo que él se fue, ¿verdad? Ayúdenme ahí. Who's the CEO of Amazon? Who is the CEO of Amazon? A ver, ¿quién es? Ok, ya él se fue, pero yo recuerdo que él avisó antes de irse, desde julio, él era, él comenzó a ser CEO, él no se fue así, bye, 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 cuídate, adiós que se me cuide, de ti me quite, así no, pero Jeff Bezos, sabemos que él se fue porque quiere buscar otros horizontes, ok, él es, él sigue invertido en Amazon, él sigue como consejero. El desprenderse así es lo que me da la, yo no quiero tener la razón, yo no quiero, no me gusta tener la razón, pero al ver lo que sucede, tú dices, coño, pero así no, así no. No, sabe que cualquier post que él haga va a dañar el proyecto y por eso, no por Marciano, ok, no por Marciano, porque yo tengo años que no hablo de Saitama, por eso es que vemos que Saitama ha estado cayendo. Mira, 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 mira el análisis técnico aquí, ven a ver el análisis técnico aquí, ven, Drew, Drew, ven acá, Drew, ven a ver, Drew, ven a ver, ven a ver, mira, 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 Ahí mismo, mira, 20.52, sámpete, ok, porque tú dices marciano, pero no comenzó a caer, no, mire, esas caídas son las normales, tú me entiendes, esas caídas son normales, pero esta caída de aquí, de aquí, 20.55, mira, 20.55, sámpete, papá, al submundo, por transparencia, con mis seguidores, tengo que decirles que cuando sucedió que yo me alejé de Chiva, que vendí mi Chiva, yo les dije que muchos proyectos se han acercado a mí, porque no sé, tal vez ellos pensaban que yo era como que Chiva Army cerrado, y como que yo los ataqué en su momento, porque yo era Chiva Army o porque me pagaron. Uno de estos proyectos fue Saitama, se comunicaron conmigo, una persona, una alta gerente, una jefa, y quería hacer una colaboración conmigo, marciano, que vemos, que ya, que tú no te enchivas, esto es real, no creo que sea necesario yo mostrarles pruebas, y ella me dijo, es porque tú a veces fuiste muy injusto con nosotros, y yo dije, bueno, pero mira, lo que yo dije, lo que pasó en Las Vegas, ¿fue verdad o fue mentira? Lo que pasó aquí, ¿fue verdad o fue mentira? Me decía, sí, sabemos que fue verdad, pero esos son errores de un proyecto nuevo, y tal, y tal, y tal, queremos que nos dé otra oportunidad para que le presentemos a tu comunidad, de todo lo que se ha ido trabajando, yo le dije, bueno, ahora mismo no es el momento, no puedo aceptar una colaboración, mi comunidad, aunque dentro de mi comunidad hay mucha gente que me entiende, mucha gente que me entiende, mucha gente que cuando yo le explico la cosa van a estar de acuerdo, hay otro montón de gente allá afuera, y cuando viene a ver es la mayoría de gente que no me sigue, de gente que son haters, de gente que yo tal vez no le caigo bien, que se pueden agarrar de ahí, y decir, Marciano se fue de Chiva para meterse en Saitama, y yo le dije, vamos a continuar hablando, si el proyecto sigue vivo, si Saitama sigue vivo, y si sigue haciendo las cosas bien, según tú me cuentas, hablemos en seis meses y tal, y me pusieron a hablar con varios jefes ahí que ni hablan español ni nada, pero yo le dije, no es prudente, de que yo suelte Chiva y venga de una vez a hacer video de Saitama, así que ahora veo esto, y yo sé que ellos lo van a ver esto, pero nosotros no firmamos ningún NDA, pero veo esto y digo, wow, pero ¿qué pasó? ¿por qué? de una manera así, sin... ¿dónde está el profesionalismo? ¿dónde está un preaviso? O sea, yo me siento como que si él tenía Saitama, él vendió, él vendió hace siglos, hace tiempo vendió, y él tenía Saitama, y aquí ya lo que... yo... yo me siento así. Yo no era CEO de Chiva, ni desarrollador, ni mucho menos uno de los influencers que Chiva le pagaba, que tengo, que sé de youtubers que Chiva le pagaba, y tengo pruebas de eso y todo, pero a pesar de... a pesar de que yo no era nada en Chiva, nunca hice ni un AMA con ninguno de los desarrolladores de Chiva, antes de yo vender mis Chivas, yo le avisé a mi comunidad, ¡ojo! y no soy desarrollador lead ni nada de Chiva, no soy nada de Chiva, pero por coherencia, de la misma manera que yo les informé cuando iba a entrar a Chiva, yo él también le informé de que iba a salir de Chiva. Yo no lo veo muy coherente, yo no lo veo bien de que él avisara así de repente, suelto el proyecto, ¡ah! que yo sigo siendo Wolfpack, siempre seré miembro de Wolfpack, y colaborador de la comunidad, ¿qué diablo quiere decir eso? Pero bueno, eh... no sé, con esto, y ojo, vuelvo y muestro aquí, esto no es que está cayendo por Marciano, ¿ok? Marciano está haciendo el live stream dos horas después, esto está cayendo porque esa persona, lead designer, se fue del proyecto. Yo lo veo muy poco profesional, y por eso, yo estoy muy cuidadoso con mi dinero ahora, ¿verdad? Muy cuidadoso con mi dinero ahora. Esto ha sido todo por el video, si lo haces, siempre una manita arriba, Marciano, finanzas y reacción.